Nosotros digamos que estamos muy contentos, ya como usted dice, nos estamos acercando a los primeros 100 días de gobierno y hemos tenido varias victorias tempranas muy importantes. Una de ellas que resaltó mucho fue la recuperación del hospital. Veníamos de una mala gerencia, era evidente en las críticas de la ciudadanía durante los meses de campaña y posteriores, logramos recuperar el hospital, mejorar la atención en el hospital, porque aquí en Sonzón ese tema es altamente importante. También hemos logrado temas bajando, siendo muy austeros en el gasto, reduciendo el número de contratistas considerablemente, casi a la mitad de contratistas que venían de la anterior administración. También hemos tenido grandes logros en materia de proyectos. Somos de los municipios que más ha presentado proyectos al Departamento de la Nación, porque para esos municipios y para casi todos en el país desafortunadamente es necesaria esa gestión. Si no se hace gestión y no se busca recursos por fuera, es muy difícil tener buenos resultados. Otro tema importante es obviamente pequeños logros que hemos tenido en materia de pavimentaciones, arreglo de vías, arreglo de maquinaria amarilla, que es fundamental. Entonces, digamos que podemos decir que han sido unos buenos 100 días, tenemos un equipo organizado, tenemos la contratación lista y somos de los municipios que probablemente tendrá un plan de desarrollo aprobado por completo en los próximos días. Nosotros tenemos mucho apoyo, digamos que las cementeras que están en el territorio, más específicamente en el Magdalena Medio Sonsoneño, son empresas que ya han realizado obras por impuestos en el municipio, con dos colegios rurales nuevos, completamente hermosos. Entonces, la idea es seguir apoyándonos de esas obras por impuestos, no sólo para proyectos del municipio, sino también para toda la región. De las obras por impuestos que se aprobaron en este primer corte, que fueron 15 en Antioquia, Sonsone está en cuatro esos proyectos, casi la tercera parte de esos proyectos. Entonces, la idea es utilizar esa herramienta para buscar que la empresa privada financie proyectos que son trascendentales para el desarrollo del municipio, como la vía, la pavimentación de la danta. Y también, por supuesto, apoyarnos del gobierno nacional, con quien hemos tenido varias conversaciones, por ejemplo, con el Ministerio de las TIC y, por supuesto, de la Gobernación de Antioquia, que también es un gran leo del municipio. Nosotros hemos estado desde diciembre reuniéndonos con la directora nacional, la que fue directora nacional de Limbías, también con los directores regionales de Limbías, aquí en Antioquia, buscando esa financiación. Eso es una vía nacional y requiere ya una pavimentación nueva. Esa vía no aguanta más reparcheos, entonces estamos buscando esa financiación, que es fundamental, porque es la principal entrada, no sólo para el municipio de Sonsone, sino para Argelio y Nariño. Y, por supuesto, es la vía, para la vía del Renacimiento, que nos conecta con Caldas. Entonces, hemos estado haciendo las sesiones con Limbías, con el Ministerio de Transporte, también con el Ministerio de Hacienda, y va por buen camino, pero no nos estamos quedando quietos. La última semana nosotros realizamos, junto con Limbías, un parchedo de esos huecos para mejorar las condiciones de la vía para una competencia que tuvimos de ciclismo. Nosotros tuvimos justamente esta semana la primera mesa educativa del año, una mesa donde reunimos a todos los actores, donde reunimos a los rectores, donde reunimos a los directores de las universidades de aquí, de la región, del Oriente Antioqueño, donde nos reunimos también con gerentes de empresa para que todos esos actores trabajemos en un mismo objetivo y empecemos a solucionar problemáticas muy graves que están en el municipio, como el acceso y el traspaso a esa educación superior, a esa educación de ciclo corto y ciclo largo, que es tan difícil para los estudiantes, que termina derivándose en problemas de salud mental, en problemas de drogadicción. El trabajo es inmenso. Estamos perdiendo la juventud y desde el municipio vamos a hacer un trabajo muy fuerte porque los jóvenes se sientan acompañados, porque tengan otras actividades, que haya una dinámica distinta. No podemos perder la juventud y aquí vamos a hacer un trabajo juicioso para que esa juventud se quiera quedar en el campo y vean un futuro cada vez más fuerte en el campo. Hay un tema de seguridad y de percepción de seguridad muy malo en general en el país. Aquí hemos hecho un trabajo muy juicioso, sacando a la policía, trabajando de la mano con el ejército, trabajando con la policía sin un gran apoyo y digamos que esa presencia en los corregimientos, esa presencia en el municipio, en esas zonas rosas donde genera tanta violencia y tantas peleas ha sido importante y la gente lo ha agradecido. Sin embargo, hay cosas que desafortunadamente se presentan que se salen de las manos. Entonces, hace poquito tuvimos dos asesinatos en menos de dos días, lo cual obviamente empañó todas las asesiones que habíamos hecho. Son dos, según la inteligencia que nos ha informado, son dos asesinatos que tienen alguna relación el uno con el otro. Entonces, estamos todavía intentando aclarar los hechos, pero por supuesto que eso nos da una misión más grande en materia de seguridad, que es la principal función que tenemos, recuperar esa percepción para que la gente se motive a montar empresa, para que eso desencadene una cantidad de cosas que son necesarias para el desarrollo del municipio. Muy contento que el tribunal, digamos, que en base a las pruebas haya, por supuesto, ratificado nuestra elección. Nosotros obviamente estábamos tranquilos con respecto a eso. Sabíamos que el tema iba a ser muy favorable a nosotros porque el tema obviamente generaba más incertidumbre en la gente, en la calle, que en nosotros. Entonces, eso es una ratificación del trabajo que venimos haciendo durante los meses de campaña y, por supuesto, de gobierno. Pues le cuento que en Viva nos regañaron porque pasamos, fuimos los que más lo pasaron, pasamos 70 lotes. No, lo que pasa es que como hay unos que estaban subdivididos, entonces por eso fue la cantidad. Entonces, yo le aclaré al director, al doctor Rodrigo de Viva, que no eran tantos, que eran apenas siete. Y, sin embargo, también se rió porque fuimos los que más pasamos lotes. Aquí el objetivo, más que pasar los lotes y que, digamos, que consigamos la constructora y el apoyo en subsidios de Viva o del gobierno nacional, la dificultad va a estar en la formalización. Necesitamos que la gente pueda acceder a esas viviendas. Hoy el gobierno ya no ayuda con viviendas gratis. El departamento no ayuda con viviendas gratis. La capacidad del municipio financiera para dar viviendas gratis es muy limitada. Dependemos de que las constructoras, los privados apoyen y que el gobierno apoye con subsidios para que podamos estructurar grandes proyectos de vivienda que se necesitan. Hoy el déficit del municipio en vivienda es muy grande y necesitamos empezar a suplir eso. Y la única forma de hacerlo realmente es sumarnos a esos proyectos grandes de vivienda, pero no es fácil porque hay mucha informalidad. Entonces, en los próximos días vamos a estar anunciando cuáles son los requisitos para acceder a esos programas de vivienda que se vienen en el municipio, que van a pasar, pero que necesitamos que la gente se formalice para que aumente su probabilidad de poder recibir esos beneficios, esa vivienda y definitivamente empezar con un tema importante que es reducir ese déficit de vivienda que hay en Sonzón y en la región. Estuvimos en conversaciones con Cornare y hay mucha intención, digamos que tenemos... Yo valoro mucho el apoyo de Cornare, el doctor Javier, el director de Cornare, con respecto al tema del lago. Entonces, estamos proyectando una cosa que ni nos imaginábamos en campaña que lo íbamos a lograr, pero vamos a tener el apoyo del Jardín Botánico en Medellín para la formulación del proyecto, para dejarle a los sonsoneños definitivamente un espacio ya listo para que puedan disfrutar. Esperemos que el próximo año lo más pronto posible. Sonzón siempre ha tenido un gran potencial en el tema no solo histórico, por el gran pasado del municipio y por la colonización que se dio hace muchos años desde el municipio de Sonzón, sino que queremos potenciar el tema del agro, queremos potenciar ese turismo de naturaleza y por supuesto también un tema de competencias. Aquí tenemos en Sonzón la pared roca más alta de Antioquia para un tema de la escalada en roca. Tenemos... Es un municipio muy agrícola con muchas vías, más de 600 kilómetros en vías terciarias para hacer deportes de competencia como ciclismo y ciclomontañismo. Entonces, esa va a ser una prioridad durante esos cuatro años para que el municipio no solo dependa de esa vocación agrícola, sino que también fortalezca ese turismo que es tan importante.